De noche vemos, de noche, de nada contar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. De noche vemos, de noche, que para contar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. De noche vemos, de noche, que para contar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. De noche vemos, de noche, que para contar la fuente, de noche, que para contar la fuente, de noche, que para contar la fuente, de noche vemos, de noche, que para contar la fuente, de noche, de noche, que para contar la fuente, solo la sed nos alumbra. Solo la sed nos alumbra. ¡Gracias! ¡Gracias!